Apostados en el ángel de la independencia, cientos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres entrelazaron sus manos para realizar la barrera humana más grande jamás vista como símbolo de unidad para luchar contra la trata de personas. Gracias por unirse a esta causa. Estamos seguros y seguras de que cada día seremos más los que nos pondremos al lado de Jesús y diréos una vez más que si hay una sola víctima, ¡todos somos víctimas! Rosy Orozco, impulsora de esta causa social en defensa por la libertad de víctimas de trata, logró la unión entre la sociedad civil mexicana, artistas, deportistas, madres y padres de hijos desaparecidos, valientes sobrevivientes de la trata y asociaciones civiles, expresaron a través de la música, el baile y la pintura, su rechazo total ante este cáncer que la cera nuestro país. Un día donde las diferencias se hicieron a un lado, demostrando que el amor y la unidad entre los mexicanos es más fuerte que cualquier adversidad, porque unidos hacemos la diferencia. Alza tus manos hoy y únete a la voz que lucha por cambiar nuestra nación. La lucha contra la trata de personas apenas ha comenzado. Puedes inscribirte en la página www.unidoshacemosladiferencia.com Ahí encontrarás información valiosa para proteger a tus hijos e hijas, para que nuestra familia nunca sufra la peor esclavitud de la historia. Acabar con la trata de personas sí es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!